En el partido del 5 de diciembre contra el Madrid, en una caída, en un giro, apoyé mal la mano, se me tiró los dedos un poco hacia adentro y fue una fractura en el metacarpiano. Sabía que iba a necesitar bastante reposo. Me dijeron que al mes quizás ya se habría consolidado el hueso y en este caso no fue así. Ha habido un poquito de retraso. Tienes que aceptar que es mejor volver bien que volver pronto y mal, entonces paciencia. Y nada, la rehabilitación básicamente se basa en reforzar el tren inferior en el gimnasio y magneto todos los días. En este deporte tienes que tener claro que en algún momento vas a tener que pasar por camillas sí o sí. Solo tienes que pensar en la vuelta, no tenemos opción de echarnos abajo porque este deporte es lo que nos gusta y sabemos que en cuanto no estamos tenemos que hacer todo lo posible para volver, entonces hay que ser fuertes mentalmente. He podido experimentar un cambio de posición por necesidades del equipo y había estado jugando hasta el momento de lateral derecho y con muy buenas sensaciones. Desde el principio sabía que iba a ser un proyecto de gente joven y poco a poco había que madurar el juego. Es un año de jugar con equipos completos, vas a necesitar toda la plantilla, entonces el que mejor se adapte a esas condiciones será el que mejor acabe. Después de la vuelta tenemos tiempo ahora en el descanso para seguir trabajando mis compañeras también lo que puedan reforzar o que hayamos visto en estos partidos. Pero el equipo tiene ese espíritu y esa garra de luchar para darle la vuelta a las cosas, entonces lo que sí que nos gustaría a partir de ahora es poder mantener cierta constancia. Si quieres seguir toda la actualidad de Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!